En este vídeo continuamos con el estudio de las relaciones binarias en LEAN, pero en este caso vamos a ver las relaciones de orden sobre los números naturales. Y para ello vamos a demostrar la siguiente propiedad. Si n y m son números naturales, tales que n más 1 es menor o igual que m, entonces n es menor que m más 1. Bien, importamos la librería de tácticas y declaramos n y m como variable sobre los números naturales. El símbolo de los números naturales se puede escribir con barra n mayúscula. Bien, y ya vamos a ver nuestra primera demostración. La primera demostración va a ser utilizando encadenamiento de desigualdades. En este caso, habrá que empezar por la parte izquierda, n, y tenemos que llegar a la parte derecha, m más 1. En primer lugar, tenemos que n es menor que n más 1. Y hay que escribir la justificación. En fin, el lema menor suma 1, mirad que el nombre es descriptivo, menor es la relación, y lo que hay en la derecha es sumarle 1 al que hay en la izquierda. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo que este es el lema? Hombre, hay dos formas. Una es ayudándose del editor, dice, por supuesto, lo que quiero es una relación del menor y algo más, y se le da a mayúscula, espacio, mayúscula y espacio y completa. Y entonces aquí hay propiedades que tiene el sistema que empiezan con menor. Bueno, ninguna de estas me sirve. Bueno, habrá que buscar... Bueno, para no buscar tanto le pongo algo más, como es menor y suma. Bueno, mirad que ahora ya me sale por aquí. Menor suma 1, lo que me dice es que para cualquier elemento a, a es menor que a más 1. Este es el que tengo que utilizar, le doy a return, aplicado a n. Esa es una forma de buscarlo, es decir, acostumbrarse a la forma que tiene de nombrar lea, y otra forma de buscarlo es decirle que lo busque dentro de la librería. Y le decimos que lo busque, bueno, y pasado, no partanla mucho, y dice, intenta exactamente esto. Efectivamente, esto es lo que tengo que usar y lo dejo tal como está. Bien, ahora lo de los tres puntos es encadenar la anterior con la siguiente. n más 1 es menor igual que m. ¿Por qué? Aquí tiene que venir la justificación, la justificación, la hipótesis h. Y por otro lado, m es menor que m más 1. Otra vez, por el lema anterior, aplicado a m. Veis que la demostración con el encadenamiento de desigualdades, bueno, pues bastante parecida a la que se haría normalmente, y escribiendo al lado la justificación. La segunda demostración es, digamos, en lugar de usar los encadenamientos, pues ir deduciendo de manera declarativa. Lo primero que tengo, que n es menor que n más 1, y lo mismo, por la misma razón. Por otro lado, tengo que n es menor que m. Aquí el encadenamiento, hombre, se hacía automáticamente y no he tenido que poner nada más. Aquí sí. Aquí, bueno, lo del buscarlo sería otra vez lo mismo a través de la librería, pero el que voy a usar es este lema. Bueno, lt, of, lt, of, ls. Vamos a ver. lt es la conclusión, menor. Y el of significa las hipótesis. La primera que es un menor, y la segunda que es un menor igual. Bueno, pues esa es la forma de nombrar. ¿Y quién es el menor que voy a usar? El h1. n menor que n más 1. Y el menor igual, el h. El n más 1, menor o igual que el n. Bueno, y con eso ya tendría que n menor que m. Bueno, ya vamos por aquí. Ya tengo la hipótesis h1, la hipótesis h2. Por otro lado, m es menor que m más 1. Esta es la misma que habíamos usado, porque siempre un elemento es menor que el elemento más 1. Y por último, usando la transitiva, la transitiva del menor, el h2, ¿qué me dice? El h2 me dice que n es menor que m. Y el h3, el h3 que m es menor que m más 1. Luego, por la transitiva, ya tengo que n es menor que m más 1. Bien, la tercera demostración la vamos a hacer utilizando táctica. Observamos que esto es lo que tengo que hacer y digo, bueno, pues al final lo que voy a aplicar, en fin, está influido en parte por aquí, una propiedad transitiva. La propiedad transitiva, ¿dónde va a empezar? Pues que n es menor que n más 1. Observa mejor aquí. Aquí voy a usar la transitiva y el primer paso es que n es menor que n más 1. Te digo, esto lo puede demostrar que es lo que le faltaría. Si tengo n menor que n más 1 y quiero conseguir n menor que m más 1, luego lo que le faltaría es demostrar que n más 1 es menor que m más 1. Ahora aquí lo que tengo que hacer es otra vez un menor. Un menor, pero ahora tengo, voy a hacer un menor utilizando un menor igual y un menor. Encadenando un menor igual con un menor. ¿Quién es el menor igual? El menor igual es el h. n más 1 es menor igual que m. Ya está. Este es el h. Y después, ¿qué me falta? Pues lo que me falta es que m sea menor que m más 1. Pero eso es aplicar otra vez que un elemento es menor que ese elemento más 1 aplicado a n. Y ya está. Esta demostración la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos aplicaciones consecutivas. Bueno, pues la puedo poner las dos en una. Estas dos aplicaciones las puedo poner en una. Y quitar ya la aplicación. Esta sería la primera. Y, bueno, mejor se ve así. La relación menor transitiva. Esta es n menor que n más 1. Y esta es n más 1 menor que m más 1. Ya tengo la cuarta demostración. Una demostración completamente funcional. Es solo un término. También puedo buscar demostraciones que tenga el sistema en donde ya lo demuestre. Entonces le pregunto que me sugiera demostraciones. Y me dice una que puede intentar usar exactamente NAT, que es la librería de los números naturales, LTSTEP. Bueno, pues sigo la sugerencia y voy a probar, intentar ver si con eso se demuestra. Bueno, tenemos aquí que todo va bien, así que no ha habido ningún problema. Y aquí está. Y esta propiedad, ¿qué dice? Hombre, la propiedad no es exactamente la misma, pero es equivalente. Lo que me dice es que si n es menor que m, entonces también es menor que el siguiente. Eso es menor con un paso más, menor que el siguiente. El m.sut es el siguiente de m. Bueno, y es una propiedad de los números naturales. Bien, aquí en lugar de n menor que m, bueno, esto es equivalente, así que n más 1 es menor que m. ¿De acuerdo? Bueno, y el siguiente de m es lo mismo que m más 1. Así que aunque no es exactamente lo mismo, literalmente, pero por las definiciones, es exactamente equivalente. Y ahora vamos a ver cómo se podría demostrar automáticamente. Es decir, hombre, que esto es demasiado sencillo para formar tanto lío. Bueno, pues si le digo que me sugiera demostraciones, me sugiere tres tácticas para demostrarlo automáticamente. Omega, aritmética lineal y aritmética lineal ampliada, la n. Pues lo intento con la táctica omega, no hay problema. Ya vemos aquí que no había ningún problema. En fin, eso de no había ningún problema, mirad que si en lugar de un 1 pongo un 2, cuando lo intento... No, un 2 no, así. Y lo intento hacer si n más 1 es... Vaya, vamos a ver, vamos a ver. n más 1, voy a poner algo que no sea, porque mientras que sea verdad, ¿veis? Digo, n más 1 menor que n. Veis que enseguida se queja, aquí está diciendo, bueno, pues que hay un error y que esa demostración, pues no la acepta. La voy a dejar como estaba. Y ahora veis, otra vez, que todo está bien. Bueno, pues funciona con la táctica omega, con la aritmética lineal y con la aritmética lineal ampliada. Bien, pues ya hemos visto las 8 demostraciones que esencialmente han sido por encadenamiento de desigualdades. La primera, la segunda declarativa, la tercera aplicativa, la cuarta funcional, la quinta con librerías del sistema y las restantes con técnicas automáticas. Y eso es todo por ahora.